Sí, acá lo que se está buscando es que haya una redistribución un poco más justa de lo que es la renta que se está generando por precios muy altos vinculados a la guerra. Es una idea que no es nueva, en otras guerras también se hizo, en el mundo hoy se está discutiendo, algunos países ya han avanzado en esto. La verdad es que el impacto de la guerra en Europa es muy importante en términos económicos porque ha afectado dos temas que son centrales, que son la energía y los alimentos, porque son dos países muy importantes productores de energía y de alimento y bueno, se modificó todo el escenario de las cadenas de valor. Y eso ha tenido impacto en los precios y bueno, estamos proponiendo un esquema para que esa renta, que nosotros lo llamamos renta inesperada, tenga una distribución de nuevo un poco más justa. A nivel mundial se está viendo esta situación, porque a veces la gente no entiende por qué aumentan las cosas, por qué pasan de un precio a otro. ¿Esto todo influye, todo tiene que ver con el todo? Claro, hay un componente que se ha dado a todo el mundo, la inflación en el mundo hoy es la más alta en 40 años, en Argentina obviamente nosotros ya veníamos de un proceso inflacionario y esto se le agrega como un componente adicional, pero es una problemática que hay una discusión en todos los organismos internacionales de cómo atacarlo y cómo colaborar entre las distintas naciones para que esto de nuevo sea un proceso que no genere mayor desigualdad. ¿Qué se les dice, retomando la pregunta anterior, a los empresarios o a las pymes respecto al tema de lo que podría ser un nuevo impuesto? Ellos manifiestan que no pueden más. La verdad que estamos todavía en un momento de discusión más abierta y más general, todavía nos recibimos comentarios muy precisos. La verdad es que nosotros confiamos en que se va a entender que estamos hablando de las grandes empresas, o sea, empresas con ganancias anuales superiores a los mil millones de pesos, ganancias imponibles, o sea, son empresas muy grandes, son muy pocas empresas a nivel nacional, grandes empresas, claro, sí, son grandes empresas nacionales que son en última instancia las que están teniendo estas ganancias extraordinarias o pensamos que van a tener, porque esto es algo también que está surgiendo desde febrero a esta parte, y bueno, confiamos en que se va a entender que esto es un proceso necesario.